Pongo al pinzal porque quema la lava, no puedes siquiera ir de puntillas. Pongo al pinzal porque quema la lava, no puedes siquiera ir de puntillas. Si el sombrero se te cae, no lo cojas, a menos que utilices guantes. Que cocina, cuando digo quemático, que abraza, pasará un millón de años y no se enfriará. No lo intentes con la lava, puedes quemarte al pisar, puedes saltar, puedes brincar, como un mono, salta aquí y allá. La lava, la lava, la lava, quema eh. Fue un domingo y un tesoro fui a cazar, pero con el viento el mapa se voló. Y desde cubiertas se fue directo al mar, y entre las olas desapareció. Y mientras se hundía, yo solo decía, rayos y truenos, rayos y truenos, quizá otro día lo vuelva a intentar. ¡Sigue a Sarge! Rayos y truenos, rayos y truenos, rayos y truenos, rayos y truenos. La próxima vez no me pasará, rayos y truenos, rayos y truenos. ¡Rayos y truenos! Capitán Garcío, alguien llevas detrás de Isla en Isla de mar en mar. Tras tu barco va, hasta en duda jamás, asoma que a la borda y lo verás. ¿Qué es ese rumor? Suena un tic-toc, en su tripa lleva un reloj. ¿Qué es ese rumor? Suena un tic-toc, en su tripa lleva un reloj. ¡Salvame este! Tic-toc, el cocodrilo de largos dientes, aquí está. Tic-toc, el cocodrilo se quiere quedar y contigo fumar. Tic-toc, es puntual, siempre en hora está. Oh, capitán, pon en hora a tu reloj. ¡Que el tic-toc ya llegó! Promete, vente a navegar conmigo, Jake, y los piratas de nunca jamás. Tu tripulación de piratas rock es mucho mejor que un tesoro por desenterrar. Abrirnos paso ya, que nada nos hará no cagar. Nunca digas nunca no, nunca a un amigo pirata. Camaradas, al fin, no hay nada imposible aquí. Nunca digas nunca no, nunca a un amigo pirata. Si remamos juntos, no hay tormenta que nos pueda parar. Nunca digas nunca no, nunca a un amigo pirata. ¡Tú púbete! Si un pirata te pregunta por la contraseña, yo, ho, ho, debes decir. ¿Cuál es la contraseña, pirata? Yo, ho, ho, yo, ho, ho. Vamos de puntillas, que acabo de entregar. Termina tus tareas, aunque seas un lobo de mar. Pues el pirata es así, sé bienvenido al club. Si la contraseña has de dar, yo, ho, ho, responderás. ¿Cuál es la contraseña para subir a bordo? Yo, ho, ho. Y dame tu palabra, de pirata muy legal. De que vas a repartir bien los doblones del botín. Y serás muy justo al dividir la esperanza y el rubín. De para nunca dime otra vez. ¿La contraseña cuál es? Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. Muy bien. Yo, ho, ho. Yo, ho, ho. ¿Y así puedo hablar como un pirata? Ja, ja, ja. Atento, grupete. Hablar como un pirata tú puedes conseguir. Desde que yo nací, llego hablando así. Para hablar como yo solo tienes que gritar. Yo, ho, ho, yay, yay. Yo, ho, ho, yay, yay. Muy bien, muy bien. Llamar a tus amigos con pinches es mejor. Y a las monedas de oro goblones desde hoy. La izquierda es favor, derecha es estribor. ¡Piratas, vámonos! ¡Piratas, vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya, ho! Los sabios bucaneros a luchar. Lo que tengas que decir, dilo en pirata ya. ¡Ya, ho, ho! Piza la bandera y a volar. ¡Habla en pirata! ¡Rayos! ¡Habla en pirata! ¡Habla en pirata! ¡Se parió tu mar! Va aquí un gran barco, es preparado para azarpar. Le llamamos y viene aquí por el mar. ¡Venga más! ¡Ven a navegar! ¡Por el mar de nunca jamás! Suena su campana y va a picantar. Sube la playa. Y ahora el viento sopla por detrás. Y a marras yo voy a soltar. ¡Ven a navegar! ¡Por el mar de nunca jamás! ¡Puedo ver a Baki! ¡Entre las olas cabalgar! ¡Puedo ver a Baki! ¡Sup a ver a pirata veondear! ¡Él se ve en la marea y viene hacia ti si el viento lo quiere traer! ¡Es un barco, sí! ¡Pero amigo también! ¡Con él lo pasaremos bien! ¡Ven a navegar! ¡Por el mar de nunca jamás! ¡Ven a navegar! ¡Por el mar de nunca jamás! ¡Ahoy Baki!